Por ahí ven chicos, por fin estamos ya en FIFA Street Lleva mucho tiempo sin subir FIFA Street Ya os dije que me compré la Play 3 para jugar con todos vosotros Iba a hacer la serie de Youtubers World Tour Y bueno, ha pasado algo Ha pasado algo y es que la he completado, vale Ya está acabada la serie Y habéis visto, bueno, que no he subido nada No he subido ningún capítulo ni nada Y es que de verdad, no No he querido hacer la serie al final Porque no me estaba divirtiendo absolutamente nada Y también aquí estáis viendo a todos los Youtubers Que había creado Como veis, las caras no están nada, nada Pero para nada conseguidas, vale Estos son los Youtubers que elegisteis en los anteriores vídeos Y de verdad, está demasiado limitado Lo que es el modo de creación, no de jugadores de FIFA Street Recordemos que es un juego de 2012 Y no sé, no me ha gustado mucho el resultado Y por eso no he hecho la serie No la he hecho al final, porque no me gustaba el resultado Iba a ser muy aburrida También yo no la iba a disfrutar Así que nada, he decidido, bueno, como veis aquí Pues ya está acabada la serie Y ya puedo jugar online con vosotros Vale, si ya puedo jugar online Tanto si tenéis aquí Vox360 Como Play 3 He creado un grupo de Discord, vale Que lo tendréis aquí abajo en la descripción Simplemente tenéis que meteros ahí Y bueno, podemos hacer una gran Comunidad, ¿no? De jugadores de FIFA Street Así que nada, podéis jugar entre vosotros Yo de vez en cuando también intentaré Meterme para jugar con todos los que pueda Y nada, para todos los que me preguntáis Por Instagram, Twitter y en los comentarios Si es para poder jugar conmigo Pues simplemente os metéis en el chat de Discord Y ahí haremos un gran Una gran comunidad de jugadores de FIFA Street Para pasarlos bien chingos Y nada, vamos a probar el modo online de Play 3 Ya recordamos que en Xbox Pues la verdad he tardado muchísimo en encontrar partido Bueno, realmente no es que tardar Es que directamente ni encontrar partido Y ya lo digo, actualmente mi equipo no está mal Tenemos aquí algunos jugadores, ¿no? Veis a Colteriu, que es nuestro portero Tenemos también, por ejemplo, a Papi Gaby A Mario, a Delantero, a Willyrex Y obviamente un servidor Y luego tenemos jugadores profesionales Que por ahora tengo estos, ¿vale? Una vez ya hecho este vídeo Pues en los comentarios Decidme qué jugadores queréis ver O sea, ya no tienen por qué ser youtubers Sino jugadores profesionales Que podamos conseguir aquí en el World Tour Hay jugadores profesionales Pues por ejemplo, Titi Henry Cristiano Ronaldo Messi, cualquier jugador que me digáis Voy a intentar conseguirlo Y intentaremos, pues bueno Ir eliminando también a youtubers O jugadores que así no nos gusten Hola chicos, ¿qué tal? Estoy intentando grabar FIFA Street Pero no hay nadie jugando ahora mismo en Play 3 Así que nada, quien quiera jugar Que me lo diga por aquí Y los mensajes Y ahí nos vemos Bueno, ahí he hecho un story para Instagram Ya sabéis que me podéis seguir Y hablarme por ahí Que muchas veces hablo con vosotros Por audio y demás Y nada, tenemos partido Madre mía Mi primer partido online en Play 3 De verdad, soy cogísimo Con el mando de Play 3 Y nada Vamos ahí con Robinho Beckham Tenemos a Colderiu de portero Y nada, vamos a ver este rival ¿No? Si, bueno No sé cómo será No sé, la verdad Bueno, empezamos ahí Espero que os gusten las equipaciones Porque Bueno, bueno Colderiu Bueno, Colderiu Se ha roto ahora mismo Lo que es el cuello Eh, pues nada Ya no va a poder jugar A A FUT Champions Ya está jodido Se me había roto el mando O sea, se me había apagado el mando No sé si os habéis fijado Estaba mirando el mando O sea, se me había apagado, ¿vale? Lo peor es que No es broma Ha sido un golazo Lo reconozco Pero Pero eso Estaba mirando el mando En serio En serio No me ataca O sea Hola ¿Alguien sabe por qué no me ataca? Qué buena Recorta Venga Pero Hay Daniel Hay Daniel Pero qué hace, tío Mi muñeco O sea Joder, en Play 3 Tienen mucho más retraso Los muñecos Chicos Pero por qué no me ataca Pero estoy jugando Fifa Estrido Fifa 19, tío Vamos, del portero Y Y Ahí está Golazo Toma Ala Tío Es que no me estaba atacando Me estaba poniendo un poco nervioso Ahí está Golazo También el escudo También me lo dijisteis por los comentarios Oye, no está mal este gol De verdad me ha gustado Porque no me ataca Literalmente Así que nada 2 a 0 Bueno, 2 a 0 No está mal Oye, yo ya con este gol Yo ya voy a la camita Contento Me duermo Vamos Súper feliz Como Zipti Salimos Pasecito Y ahí está 3 a 1 Increíble En serio Vas a ver todas las repeticiones Si quieres Te lo grabo ahora mismo Con el móvil Colderiu Tío Suelta el mando Coño Vale Ya está Ya está Ya dejo el mando Ya Madre mía Tío Que ve todas las repeticiones Porque me tienen que pasar estas cosas Hasta en FIFA Street Me cago en la pu... Me voy a... Me voy a poner a jugar al Fortnite Al Fortnite me voy a ir O al Minecraft Al Minecraft Seguro Tío Allí por lo menos los creeper o algo No me van a dar tanto por... Madre mía Menuda paliza le he pegado Al de FIFA Así increíble Es súper cojo Nuevo partido Vamos allá Venga Con la equipación rosita Hemos puesto ahora a Papi Gabilan A ver que tal Mira lo que... Que precioso que he ponido esto Bueno también hemos puesto a un señor que se llama Mario Vamos allá a Gaby Este nos ataca ¿verdad? Este sí Grande Ahí está Ojo eh Empieza fuerte Gabilan Madre mía el Papi Ay el Papi Ay No sé si tiene algún jugador más Mira Pedro parece ¿No? O será No sé Mira Timmy Turner también lo tiene por ahí Bueno vaya caño No de ruleta Pero Eh bueno a ver Está enfada con Mario Papi No sé que le habrá pasado O sea el pase estaba jodido La verdad que no Madre mía Vamos Casi lo hiciste Daniel Fifas X Villa Villa Tranquilo Se le damos a este que sí que sabe Madre mía Gabilan Madre mía Gabilan Ay el palo Madre mía Gabilan Se convierte en DJ Marios Bueno 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 No será Ibrahimovic Hostia que buena Ay al palo Venga estamos de palazos Otra vez el mando tío Venga Villa Otra vez Bueno Bueno No sé cómo lo he hecho Pero ahí estaba Increíble Ay por favor Villa Espera Hay que hacer algo súper coqueto Joder Vamos una chilena o algo Golazo de chilena Vámonos Sí señor Pase de X Fifax Lo vemos aquí repetido Bueno Si hubiera salido el caño Hubiera estado mejor La verdad que sí Pero bueno Centro Con la zurda Y Becana Cesa chilena Magistral Mira esta vez Sí voy a verlo Porque me parece un gol coqueto Esto se merece verlo Vamos allá Venga ahí Y chilena Venga muerta Porque será hostia Pero Ay tío no Era muy difícil Tiene que salir el portero Bueno Hostia Mario Madre mía Mario que defensa No férrea Joder joder Mario ya está O sea Increíble Si viene el gol Ahí está Bueno señores Gol de oro Vamos Vamos Beca Brutal Venga el último Ahí está Bueno Ha sido un poco lamentable Para que nos vamos a engañar No vamos Ha sido horrible Bueno ahí está Beca Hablando con sus compañeros No está mal Ha sido el ganador De este partido Sin duda Leyenda Icono Brutal Bien Tenemos partido ahora Contra un suscriptor Vale Nos vamos a poner En esta equipación Para diferenciarnos Aquí un poco Y vamos allá Vale Este va a ser el último partido Del vídeo de hoy Ya sabéis que bueno Tenéis el grupo de Discord Ahí por si queréis jugar conmigo También seguidme en Instagram Ya os digo que por ahí Es solo también avisar Cuando hago vídeos Para jugar con vosotros Y demás Y nada Vamos a ver que tal El último partido Bueno Vamos un poco Emos Todos ¿No? Joder Y yo blanco Me parto O sea Todos negros Y yo el único Blanquito Madre mía El emo ¿Sabes? El emo Ahí de blanco Grande No soy emo A todo esto Míralo tío De blanco Es que Porque soy el único En blanco Tío Es que Me parto Bueno 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 Madre mía La nuestra Esa es Jinga Cañito Casi No 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 finalices Si no tiras de rabona No finalices Porque yo si que te voy a finalizar Echándote del club Wow Madre mía La que me hizo O sea Madre mía Bueno Ahí no se si os habéis fijado Pero el bug ha sido precioso Muy Aloe a sport Madre mía La zancadilla Increíble Vamos Robin Vamos Robin Ay Madre mía Venga Venga El retraso Venga Que fluya Que fluya Vamos Más 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 Focus Ahí a los David Neres Del portero Del portero Ahí el caño Ay Que gol de mierda Que cojo Ay El quito 360 Tío Yo no iba a hacer al portero Bueno Venga Salimos con col de río Bueno Ay que buena Lo que intentaba Ahí Vaya Me he confundido Grande Eres increíble Uf Me voy de 8 Hasta de mi equipo Ay Hostia tío De verdad Los confundo Pensaba que ese era De mi equipo Y estaba ahí Observando No 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 Ojo Ojo No Hostia Hubiera salido algo ahí Bastante Bastante gracioso Pues nada Gol de oro Chicos No 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 tío Perdón No quería meter este gol De mierda Tío No por favor Pero que es esto Hace un escorpión Algo hermoso Que estamos en FIFA Street Joder Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo De FIFA Street De verdad Espero os haya gustado Dejar ahí un buen like Si queréis más contenido De FIFA Street Me podéis dar sugerencias En los comentarios Para nuevas series De FIFA Street online Y ya sabéis De verdad Dejaré en la descripción Un link Donde os Os enviará Al grupo de Discord Donde ahí podemos jugar todos Y ojo 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 Porque hay un modo de juego Que sería jugar Es algo parecido a clubes pro Que tiene FIFA Pero en FIFA Street Y si juntamos mucha gente Podremos hacer algo bastante chulo E incluso podría intentar Incluso también en hacerlo en directo Así que nada Esto depende de vosotros Y le dais bastante apoyo Y veo que hay muchísima gente Para hacer Los partidos y demás Porque creo que necesitamos Como unas 10 personas Así que yo creo que lo podemos conseguir Y nada Espero os haya gustado el vídeo Dejar un like Si ha sido así Suscribiros si no lo estáis Y nada Yo me despido Me voy a... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!